Si viven pensando que tomando trago me he olvidado de mis penas Pues yo les aclaro que si estoy bebiendo es por una de ellas Todos mis amigos se les ven felices y con una mujer bella Pero yo les digo, al comienzo todas son muy lindas y muy serias Pero después del tiempo llegan los problemas y con ellos las traiciones y tristezas Hoy amanezco tomando trago pido un tequila y las penas matamos Hoy amanezco tomando trago si piensan que estoy muerto estoy vivo y borracho Todos mis amigos se les ven felices y con una mujer bella Pero yo les digo, al comienzo todas son muy lindas y muy serias Pero después del tiempo llegan los problemas y con ellos las traiciones y tristezas Hoy amanezco tomando trago pido un tequila y las penas matamos Hoy amanezco tomando trago si piensan que estoy muerto estoy vivo y borracho Hoy amanezco tomando trago pido un tequila y las penas matamos Hoy amanezco tomando trago si piensan que estoy muerto estoy vivo y borracho Si piensan que estoy muerto estoy vivo y borracho Hoy amanezco tomando trago pido un tequila y borracho